Muy bien, entonces vamos a regresar aquí Fíjense cómo vamos a editar estos íconos de las redes sociales Entonces vámonos nuevamente al widget Este editar miembro del equipo Y acá donde dice perfiles sociales Pues ahí es donde vamos a editar cada uno de estos íconos Inclusive podríamos agregar más o eliminar algunos Bien, por ejemplo, quiero editar este ícono de Facebook Para compartir o para que me puedan agregar a sus redes sociales en Facebook Pues lo editamos desde aquí, le hacemos clic allí Podemos desde aquí cambiar o no el logotipo Podemos poner el enlace Aquí vamos a poner nuestro enlace de Facebook De nuestra fanpage en Facebook Sí, al poner el enlace de nuestra fanpage en Facebook Si le hacemos clic aquí donde dice opciones del enlace Podemos marcar que lo abra en una nueva ventana Está allá por defecto, lo podemos dejar allí Muy bien, entonces esa es la manera en la que ustedes Pueden editar cada uno de estos íconos de sus redes sociales Muy bien, entonces vámonos ahora a nuestro frontend Aquí vemos cómo vemos cómo nos está quedando nuestra página de portada Y vamos ahora con la edición de esta página de nosotros Bien, voy a eliminar ya esta página Aquí tenemos nuestra página de nosotros Bueno, por defecto nos ha salido así de esta manera Pero vamos a comenzar a editarla Bien, para eso nos vamos aquí donde dice editar la página Aquí arriba Muy bien, estando aquí Podemos desde aquí, desde aquí al lado derecho Decir que esta sea una plantilla Elementor ancho completo Bien, y luego nos vamos aquí a este ícono que dice editar con Elementor Muy bien, estamos aquí ya en la edición con Elementor Desde aquí podemos hacer una edición tal como lo habíamos hecho en los otros ejercicios En los ejercicios anteriores Cuando hemos editado la página de galería Perdón, de noticias Vamos a tratar de hacer algo un poco diferente Donde podemos usar algunos otros widgets Muy bien, lo primero que vamos a hacer entonces es poner un título acá Entonces pongo una nueva sección Y aquí en esta sección voy a añadir un encabezado Y ponerle un título Por ejemplo, recordemos que estamos en la página de nosotros Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, quiénes somos Bien, ya sabemos esto lo podemos llevar al centro Sí, podemos aquí en estilo Podemos ponerle un color y una tipografía de nuestra preferencia Bien, aquí arriba para que no esté muy junto a la sección del encabezado Voy a poner una nueva sección Voy a añadir una nueva sección Y en esa sección Fíjense, me ubico acá Y vamos a añadir un espaciador Arrastramos el espaciador entonces Por defecto está en 50 píxeles Podemos darle más o podemos darle menos Lo voy a dejar en 50 píxeles Que me parece que está correcto Bien, voy a añadir una nueva sección En esa sección voy a introducir un widget de editor de texto Lo arrastramos hasta acá Bien, y desde aquí nosotros podemos poner pues el texto que creamos conveniente ¿Sí? Podemos poner el texto que creamos conveniente Voy a copiar Todo el texto que ustedes crean Que es el conveniente para explicar quiénes somos Bien Pueden ponerlo así O pueden también utilizar otro widget Por ejemplo, voy a utilizar este A ver Voy a eliminar Voy a borrar aquí esta Este widget de editor de texto Y voy a arrastrar otro A ver Voy a arrastrar más bien Este widget que es cuadro de imagen ¿Sí? Bien, entonces estoy arrastrando este widget que es de cuadro de imagen Aquí voy a agregar una imagen Cualquier imagen Cualquier imagen, por ejemplo esta ¿Sí? Aquí podemos poner un encabezado Fíjense Podemos poner un encabezado Y podemos poner un texto Bien Además Podemos poner un enlace Y también podemos jugar aquí con la posición de la imagen Por ejemplo, yo quiero que la imagen esté a la izquierda ¿Sí? Muy bien Aquí vámonos a estilo Y aquí donde dice el ancho Voy a cambiar el ancho de la imagen Para que se vea un poco más ancho Fíjense Lo estoy poniendo así de esta manera ¿Sí? A 75 lo voy a poner Muy bien Y entonces aquí en esta parte del texto Nos vamos a contenido Y vamos a ponerle un poco más de texto Y así podrían poner un poco más de texto ustedes también Muy bien Muy bien Entonces ya sabemos cómo usamos este widget Vamos a ponerle algo más Algo más de contenido a esta página de nosotros Por ejemplo, vamos a ponerle otro widget Primeramente voy a ponerle aquí Voy a añadir un texto En este texto le voy a poner Un encabezado Nuestras fortalezas, por ejemplo Voy a llevarlo al centro Voy a poner un nuevo widget acá Y voy a Para eso voy a crear una nueva sección Y le voy a poner aquí En esta sección Fíjense le doy clic aquí al símbolo de más Y voy a poner allí Una caja de icono Bien He arrastrado entonces la caja de icono Ahora estando allí Voy a editar esta caja de icono Por ejemplo En nuestras fortalezas Vamos a ponerle pues nuestras fortalezas Por ejemplo Ya esto dependerá mucho de su diseño De la manera como ustedes tengan estructurada su página web Por ejemplo, le ponemos seguridad Le podemos cambiar este icono Podemos cambiar el icono Y poner algo más acorde Por ejemplo, con La fortaleza Vamos a ver si encontramos un icono Para security Pero Podemos buscar Bueno, vamos a Vamos a suponer que este es el icono Que más se adecua a esta Fortaleza Entonces lo ponemos Vamos a poner un poco más de texto Bien Entonces Desde aquí también podemos darle estilos Si Si no vamos a la pestaña de estilos Podemos Por ejemplo Estamos en Estamos aquí en la pestaña icono Desde aquí podemos Darle un color principal A este icono Por ejemplo así Si Darle más espaciado Más o menos tamaño Yo lo voy a dejar en este tamaño Lo podemos hacer rotar O no Bien También podemos También podemos darle estilo al contenido Ya nosotros sabemos Cómo hacer todo esto ¿Verdad? Podemos llevarlo al centro Podemos darle espaciado al título Podemos cambiarle el color Del 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 El color de la letra Al Al título Estamos En el título Si nos pasamos aquí a la descripción Podemos hacer algo igual ¿Verdad? Podemos cambiar el color de la letra De la descripción En fin Podemos hacer Todos los Ajustes Que ustedes crean conveniente Una vez que ya tenemos Que ya tenemos Estos ajustes Digamos Para el primer Nuestro primera Caja De icono Para nuestra primera caja de icono Entonces lo que vamos a hacer Es ubicarnos aquí Donde dice Editar columna Y vamos a Duplicar esta columna Si Y ahora ya tenemos dos Vamos a volverlo a duplicar Ya tenemos tres Y ahora finalmente Volvemos a duplicar Y lo único que cambiaríamos acá Pues sería el texto El título Y el icono ¿Verdad? Pero el estilo El estilo principal Es decir El tipo de letra El color del icono El color De las De las Del texto En el En la caja aquí De texto Todo eso Ya mantendrá El estilo Que le dimos Al principio ¿Verdad? Que le dimos Cuando hicimos La primera caja de icono Bien Entonces aquí nada más Lo que quedaría Sería cambiarle nada más Los Ya por Por las Por las Otras Fortalezas Que nosotros Tendríamos Muy bien Bien ¿Qué más podemos hacer aquí? A ver Vamos a agregar aquí Vamos a Vamos a seguir usando Algunos widgets Que no hemos Usado anteriormente Y que Elementor Nos ofrece Voy a agregar por aquí Una sección ¿Sí? Y vamos a ponerle Cualquier título Vamos a arrastrar Dentro de esta sección Un encabezado Para poner un título ¿Sí? El título que ustedes deseen De repente por allí Eso dependerá Como les digo De su página Vamos a ponerle aquí Arriba de Del título Vamos a ponerle Un espaciador Vamos a ponerle Un espaciador Ahí está ¿Sí? Bien El título Ahora me ubico aquí Donde tengo el título Y lo voy a poner En medio Ya sabemos Le podemos dar Estilos Etcétera Bien Voy a Voy a ir Una nueva sección Y en esta nueva sección Voy a añadir Una Voy a añadir Un En esta nueva sección Antes de Esta nueva sección Mejor lo que voy a hacer Es lo siguiente Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a añadir Sí Una sección Pero con Con una Estructura De dos columnas Sea De esta manera Sí Así 50% Y 50% En la primera Voy a añadir Una imagen Para eso Arrastro Arrastro El widget Imagen Sí Vamos a poner Una imagen Aquí Cualquiera Por ejemplo Esta La insertamos Ahí está Ahora aquí En esta segunda Columna Voy a arrastrar Primero Un 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 Encabezado Para poner Un título O algo Sí Puedo poner Un título Aquí Un título Ya sabemos Que esto Lo podemos poner En medio Luego Voy a arrastrar Siempre a esa Misma A esa misma Sección Voy aquí A los puntitos Y voy a Arrastrar A un editor De texto Que lo voy a poner Debajo Del título Sí Muy bien Entonces ya lo tenemos Así Inicialmente Aquí podemos Poner El texto Que nosotros Querramos Este es un texto De ejemplo Nada más Voy a volverlo A copiar por aquí Para que sea un poco Más voluminoso El texto Bien Sí Listo Entonces Vamos a suponer Que estas son Por ejemplo Aquí tenemos Nuestras fortalezas Y estos son Lo que ofrecemos Por ejemplo Podemos ponerle aquí Lo que ofrecemos Sí Lo que Ofrecemos Bien Entonces aquí Este En título Ponemos Oferta 1 Por ejemplo Lo que ofrecemos ¿No? Oferta 1 Oferta 1 Bien Ahora Voy a crear Una nueva sección También con una estructura De dos columnas Sí Ahora Aquí En la segunda columna Es donde voy a Insertar La imagen Sí Entonces arrastro El icono de imagen Y aquí voy a Insertar otra imagen Entonces Voy a insertar la misma imagen Porque recordemos Que las imágenes Tienen que tener La El mismo El mismo Tamaño ¿Verdad? Sí Entonces estoy editando Estoy 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 poniendo Una nueva imagen Muy bien Entonces aquí En la primera columna Ahora Pongo un título Ahí pongo Por ejemplo Oferta 2 Lo ponemos en medio Y ahora En esa misma columna Me voy a todos los puntitos Y voy a arrastrar El texto Debajo Debajo Podemos ir Podemos seguir editando ¿Verdad? Nos pueden servir Los widgets Miren como lo estamos haciendo Ustedes pueden hacerlo De la mejor manera Aquí voy a añadir Voy a añadir aquí Un Una sección Y voy a poner Un espaciador Un espaciador Y con solamente 30 píxeles Nada más Sí Muy bien Listo Entonces aquí Fíjense Esta era una sección Con dos columnas ¿Verdad? Entonces nos podemos Ubicar aquí Fíjense Nos ubicamos aquí Y Aquí donde dice Ancho de columna Vamos a ponerle Por ejemplo 60% ¿Sí? Entonces aquí también Nos vamos a ubicar En la En esta segunda Sección Que también es de dos columnas Nos ubicamos aquí Donde dice Editar columna Y a esta también Vamos a ponerle 60% De tal manera Que nos queda Algo así ¿Sí? Ahora Esto de aquí Voy a Voy a bajarlo Esto donde dice Oferta 2 Voy a bajarlo Un poquito Entonces para eso Me voy a Todos los puntitos Y le Y le voy a Añadir Por aquí Un espaciador Por arriba De donde dice Oferta 2 ¿Sí? De tal manera Que esto baje un poco Porque lo que quiero hacer Es lo siguiente Fíjense Me voy a ubicar aquí Aquí en esta En esta columna Donde dice Editar columna Le doy click allí Donde dice Avanzado Voy a desmarcar Estos dos Voy a desmarcar Esto donde dice Enlazar valores Entre sí Lo voy a desmarcar Y voy a jugar Con los márgenes O con los rellenos Vamos a ver Con los márgenes Le voy a dar Por ejemplo Arribas Fíjense Mientras más Le de arriba Esto va bajando Entonces le voy a dar Para Le voy a dar Menos Mi intención Es que esto Un poco Como que se vaya arriba ¿Sí? Algo así ¿No? Entonces aquí Donde había puesto Un espaciador Le voy a poner Menos espacio Algo así ¿No? De tal manera Que me quede El texto Un poco alineado Aquí también Le puedo poner Un espaciador Aquí arriba De oferta 1 ¿Sí? Me voy a todos Los puntitos Le añado El espaciador Por aquí Lo voy a arrastrar Voy a arrastrar Ahí Fíjense Entonces aquí también Le pongo De tal manera Que El título Y más El texto Me quede más o menos En medio De lo que es la imagen ¿Sí? Entonces De esa manera Podemos ir dándole Algunos estilos ¿Verdad? ¿Sí? Podemos ir haciendo Esos estilos Muy bien Hasta aquí tenemos Entonces ya De una manera De una manera Algo general Como ustedes pueden ir haciendo Su página De nosotros Hemos utilizado Algunos widgets más Para poder hacer Esa página Pero Ustedes pueden mejorarlo Obviamente Todo este diseño Es cuestión De práctica ¿No? Le estoy dando ya Las herramientas Como para que Ustedes puedan Seguir mejorando Todo esto Inclusive aquí Como dije Podemos agregarle Fíjense Si lo ven muy Muy cerca A la sección De arriba Le pueden agregar Una nueva sección Y poner Un espaciador Si Ahí está Bien De esa manera Entonces podemos Seguir haciendo La edición De la página De nosotros Muy bien Finalmente vamos a darle Actualizar Si Ahora vamos a abrir Vamos a ver Voy a abrir Una nueva Vamos Vámonos aquí A la Vámonos al escritorio Vamos a salir Al escritorio Salimos al escritorio Voy a abrir El sitio En una nueva Pestaña Ahí está A ver Vámonos a la página De nosotros Así nos estaría Quedando nuestra página Esto lo podemos Centrar Obviamente Si Lo podemos Centrar Nuestra fortaleza Lo podríamos poner Un poquito más Separado aquí Si Así se va a ir Viendo nuestra página No A ver Vamos a Vamos a Vamos a ponerle Aquí Fíjense En primer lugar Quienes somos Está muy cerca A la imagen ¿Verdad? Entonces aquí vamos a Ponerle un espaciador Entonces En esta Creamos una nueva sección Y arrastramos En esa sección El espaciador ¿No? Vamos a ponerle Más que 30 píxeles Ahí está ¿Sí? Aquí también Este es el encabezado Este Este título Este título aquí Si nos vamos a Estilo Aquí donde dice Contenido Dentro de contenido Este título ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Le podemos dar Centro ¿Sí? Le podemos dar Centro ahí Muy bien Entonces de esa manera Podemos ir editando Todo esto Listo Aquí también Podemos Poner Una nueva sección Y en esa sección Podemos arrastrar Un espaciador Y solamente Le damos 30 píxeles Para que Este un poquito Más separado ¿Verdad? Bien Entonces de esa manera Podemos ir Editando Maquetando Nuestra página De nosotros Finalmente Le damos clic A guardar Refrescamos aquí Listo Y tenemos Lo que sería La página De nosotros Obviamente Ustedes ya le dije Pueden seguir Seguir editando Los estilos De una mejor manera Bien Ahora Vámonos A ver Cómo hacemos Para editar Nuestra página De galería Para eso Le damos clic Aquí Donde dice Galería Por defecto Se nos muestra Esto Nos vamos a Editar página Editar página Le damos Le damos aquí Elementor Ancho Completo Y le damos Editar con Elementor Bien Esto voy a cerrar Listo Estamos editando Vamos a maquetar Ahora nuestra página De galería Obviamente Ustedes Pueden ponerle Aquí un título Pueden ponerle Un texto Pueden ponerle Otros widgets Tal como hemos visto En los tutoriales Anteriores Pero yo voy a irme A lo que nos interesa Que es a poner aquí Un widget De galería Si Para eso Aquí al lado izquierdo Voy a poner En el buscador Voy a poner Gallery Que es El nombre Para galería En inglés Si Y dentro De Ustedes recordarán Habíamos Habíamos Instalado Un plugin Vamos a ver Aquí lo tenemos Vámonos a Plugins Plugins Habíamos instalado El plugin De Essential Addons For Elementor Si Habíamos instalado Ese plugin Al principio ¿Verdad? Este aquí Essential Addons For Elementor Bien Ese plugin Pues también Instala Unos widgets Que Se reconocen Porque tienen Aquí al lado Superior derecho Las iniciales EA Es de Essential Addons Bueno Uno de esos Widgets Que se llama Gallery Filtrable Es el que nos va a servir Para poder hacer Nuestra galería Nuestra galería De fotos Nuestro portafolio Digamos De nuestros Trabajos Etcétera Entonces Vamos a crear Una nueva sección Y vamos a arrastrar En esa sección Si Vamos nuevamente A Gallery Vamos a buscar Gallery Y vamos a arrastrar En esa sección Este widget Que dice Galería Filtrable Y que arriba Tiene las iniciales EA Al lado superior Derecho Bien Lo arrastramos Vamos a arrastrarlo Dentro de la sección Y fíjense Como se nos ha creado Aquí Seis Recuadros Por defecto ¿No? Entonces aquí Ya nos da la opción De poder configurarlo Bueno Elementos a mostrar Vamos a dejarlo en seis Si Duración de la animación Vamos a dejarlo ahí En tres columnas Si Quiero que esté en tres columnas Ustedes lo pueden poner en cuatro En dos Como ustedes deseen La altura de la imagen Vamos a dejarlo ahí Por defecto Bien En cubrir Vamos a dejarlo también ahí Por defecto Dice Editar al pasar El cursor Podemos Podemos jugar Con estas opciones Bien Yo lo voy a dejar ahí Por defecto Bien Entonces aquí Fíjense Enlazar botones Aquí Si nosotros Pasamos el mouse Por encima de cualquiera De estos recuadros Tenemos ahí Este botoncito Que es para el zoom Fíjense Para que Se vea la imagen Más grande O tenemos este otro ícono Que es para Para poder ponerle Un enlace A la imagen Si Vamos a dejarlo Los dos allí De momento Si Vamos a ver Este A qué se refiere Este ícono Este Este submenú De controles Filtrables Fíjense Fíjense aquí Encontro El filtro Fíjense aquí A la arriba Dice All Y dice Gaire Inten Gaire Iten Por ejemplo Este donde dice All Este All Significa todo ¿Verdad? Entonces aquí Vamos a cambiarle Por ejemplo Mis Fotos Por ejemplo Vamos a ponerle así Vamos a ponerle eso Porque queremos Mostrar Nuestras fotos O de repente Mi Mi portafolio ¿No? Este donde dice Gaire Inten Podemos Ir editando Desde aquí Por ejemplo Vamos a Vamos a suponer Que dentro de las galerías De mis fotos Pues Tenemos por ejemplo Las fotos De Mi familia Por ejemplo Mi familia Si Voy a añadir otro elemento Elemento de la galería Y aquí pongo Mi trabajo Por ejemplo Mi trabajo Si Son Son Como Son como Categorías Son categorías En realidad ¿No? La categoría principal O la que alberga todo Es mis fotos Las subcategorías Serían pues Mi familia O sea Fotos de mi familia Fotos de mi trabajo Etcétera Ustedes pueden imaginarse ya Que pueden hacerlo Esto también Para su portafolio ¿No? Mi portafolio Por ejemplo ¿No? De repente Por aquí Mis trabajos Que se yo Este En diseño O mis trabajos En SEO O mis trabajos En marketing digital Etcétera ¿No? Muy bien Entonces Seguimos por aquí Vamos a dejar Estos dos elementos De momento Ahora Aquí Vámonos aquí Donde dice Elementos de la galería Le damos Le damos clic Allí Fíjense Por defecto Ahí seis ¿Verdad? Ahí seis Y se refieren A estas seis A estas seis Recuadros Que hay aquí Bien Entonces voy a editar Yo uno Pero ustedes ya Lo pueden hacer Con el resto Me voy al primero Me voy al primero Dice Gallery Item Todos tienen esto Gallery Item Main Le doy clic Allí Lo que me interesa Aquí es Por ejemplo Editar El contenido ¿Sí? Fíjense el contenido Es lo que dice aquí ¿Sí? También me interesa Editar el nombre Por ejemplo Le pongo un nombre A esta foto Dice yo Un nombre Nombre uno Por ejemplo ¿Sí? Y un texto Para ese nombre Para darle una descripción ¿Verdad? Muy bien ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos añadir la imagen Vamos a añadirle una imagen Una imagen A nuestra A nuestra Ahí está Ahí está La imagen ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer aquí? Y podemos Podemos darle un enlace ¿Verdad? Fíjense que aquí Hay un Hay un icono de enlace Que le hemos dejado Ustedes lo podrían haber eliminado De repente si quieren Pero si le hemos dejado El icono de enlace Entonces aquí pondríamos La La dirección URL Que queremos mostrar Cuando alguien le dé Clic Al enlace ¿Sí? Podríamos por ejemplo HTTPS Dos puntos Barra barra Google Punto com Por ejemplo ¿No? Ustedes ya le pueden poner De repente Otro enlace ¿Sí? O podemos poner En el enlace De la misma De la misma imagen Recuerden Fíjense Si me ubico aquí Donde imagen Yo he seleccionado Esta imagen ¿Verdad? He seleccionado Esta imagen Esta imagen Si nos vamos aquí Abajo Tiene Un título Que nosotros Debemos ponerle Porque es bueno Para el SEO Una descripción También Deseable Ponerle también Una leyenda Etcétera Pero además Tiene acá Una Una dirección URL Esa dirección La podemos copiar Y Una vez que hemos seleccionado La imagen Le ponemos Insertar medio Y aquí La podemos pegar ¿Sí? La podemos pegar Entonces Cuando le den click A este icono Pues Se desplegará La imagen Pues ¿No? Se desplegará La imagen ¿Lo ven? Ahí está Se pondrá Se desplegará La imagen En En tamaño Más Más grande Pues ¿No? ¿Sí? Igual de esta manera Ya tenemos el zoom Muy bien De momento Entonces quizás Este Ícono del enlace De repente No nos puede Servir Porque Basta ya Con el Con el ícono Del zoom Pero Le dejo los dos Para que ustedes Puedan idearse ¿No? De repente En el ícono Del enlace Ustedes pueden Enlazarlo Hacia un artículo De su blog ¿No? Podría ser Es cuestión Ya de irnos Acomodando De darle un mejor Diseño A nuestra página Muy bien De esa misma manera Podemos hacer Con todos los demás Con todas las demás Recuadros Para las Las siguientes Diapositivas ¿Verdad? Muy bien ¿Qué más tenemos Por aquí? Dice Botón cargar más Damos click aquí Botón cargar más Y Si nosotros Tuviéramos Más de seis Imágenes Aquí solamente Tenemos hasta seis Pero si tuviéramos más Doce Trece Catorce Quince Aquí se van a Se van a mostrar Las primeras seis Entonces si tuviéramos más Debemos Debemos marcar Este botón Que dice cargar más Para que Aquí aparezca Abajo Fíjense como Fíjense como ha aparecido Un botón Que dice cargar más Precisamente Para que al darle click Pues sigan cargando Más imágenes Y acá podemos Configurarlo Cuántas imágenes Por página El texto Del botón Cargar más Si Si lo queremos En tamaño pequeño O grande O mediano Le voy a dejar Aquí en pequeño Inclusive Podríamos ponerle Un ícono Aquí Un ícono Por ejemplo Le podemos poner Este ícono Para que aparezca Al lado derecho O Para que aparezca Al lado izquierdo O al centro Bien En estilo ¿Qué podemos hacer En estilo? Fíjense En estilo Podemos darle Un Podemos dar Un color de fondo A ver Ponemos el color verde Fíjense como se pone Un fondo verde Yo le voy a dar Limpiar Porque No me interesa Ponerle un color De fondo De momento Podemos darle Un tipo de borde Yo lo voy a dejar así Todo esto lo voy a dejar Por defecto Estilo de control En estilo de control También podemos darle Fíjense Un color Al texto Por ejemplo Voy a ponerle rojo Fíjense como Aquí arriba Aquí arriba Fíjense Donde dice Donde están las categorías Como va a ir cambiando De color ¿Sí? De esta manera Podemos ir cambiando El color De esto que está arriba Bien Entonces ya es cuestión De ir Jugando También con todo Con todas estas Estas opciones Que nos da Este Este widget Podemos cambiar El color de fondo Para esto de aquí Fíjense Para la parte De las categorías ¿No? De si le damos Limpiar Lo borramos Bien Aquí dice Estilo de elemento En estilo de elemento Fíjense Vamos a darle Un radio A ver Muy bien Bien Vamos a dejarlo Esto aquí Aquí dice Estilo al pasar El cursor Sobre el elemento Sobre el elemento A ver El fondo Fíjense Un fondo medio oscuro No vamos a darle Un fondo Algo así Medio Medio Verduzco Algo así Si De esa manera Bien Podemos darle Tipografía Al título Al título Al nombre uno Por ejemplo Quiero que esté En mayúscula A ver Como haríamos eso Nos vamos a tipografía Y nos vamos aquí En transformación Mayúscula Ahora sí El nombre uno Ya está en mayúscula Y todo esto Que hagamos aquí Todo se va Se va a También Se va a hacer En los siguientes Recuadros Todos los recuadros Van a tener La misma configuración Del estilo Que le demos al primero Si Muy bien Desde aquí también Podríamos cambiar El tamaño de letra Etcétera Bien Podemos poner Alineación centrada Muy bien Estilo de los íconos Fíjense Los íconos Están con un color Medio rojizo También podemos Cambiarlo desde aquí Al color que nosotros Quisiéramos Bien Entonces Entonces ustedes Aquí tienen Para seguir practicando Para seguir dándole Estilos Tal como ustedes Quieren Su galería De fotos ¿Sí? Muy bien Entonces de esa manera Ya pueden ustedes Tener su galería De fotos Su galería De trabajos De portafolio Etcétera Muy bien Vamos a continuar Entonces en el próximo video ¿Qué es lo que sea? Gracias.